Y un homenaje antes de irnos al mundo de la música en Aragón. Rendirá tributo al desaparecido Rafa Angulo, el promotor y activista musical de 43 años, fallecido hace unos meses. El Auditorio de Zaragoza reunirá a cerca de 50 grupos en el Love Fest. Algunos llegados de fuera, como la Habitación Roja o Columpio Asesino. Ejercerán de anfitriones del concierto Hotel Ocasio. Serán cuatro horas de música que tendrán además un fin solidario, porque la recaudación irá a parar a Intermón Oxfam. El Festival del Amor pretende devolver a Angulo todo su apoyo a unos músicos que le echan de menos. Love Fest es básicamente porque Rafa entendía la vida así, como una expresión continua de amor a lo que hacía, y amor a las cosas y amor a la gente. Lo expresaba además de una manera muy peculiar, que eran los abrazos, era como su marca de identidad. Y pues esto también es un acto de amor, el amor a una persona que siempre vamos a recordar, que nos sacó de quicio a todos muchísimas veces y al cual echamos terriblemente de menos.